Lunes a la medianoche, Miradas, una selección de films indispensables para mantener viva la memoria. Los obreros de la fábrica Insud se suman a una huelga para terminar con las condiciones infrahumanas a las que son sometidas por la patronal. Nosotros vamos al Congreso para que salga una ley que favorezca a la clase obrera en general. Una crónica desnuda e inquietante del secuestro del cónsul de Inglaterra y representante del frigorífico Swift en la Argentina. Pero donde más claramente se ve el carácter de pulpo chupasangre de esta empresa es en las condiciones de vida y de trabajo a que son sometidos los obreros de la carne. Un informe realizado para la televisión argentina en el que se muestra la particular forma de vida de los isleños implantados en un territorio en litigio. El contacto con el mundo se reanuda en las tiendas o en el cine. Me matan si no trabajo y si trabajo me matan. Swift y nuestras Islas Malvinas. Tres trabajos emblemáticos del realizador Raimundo Gleiser. Miradas. Especial Raimundo Gleiser. El lunes a las 24 horas. Viví la nueva trasnoche de Inca TV. Donde vos estás, está el cine.